la verdad que nos encanta ver arte en todo no la vida es arte y ver artistas como estamos hoy aquí en la chapa que vemos gran artista lo conocí ayer me lo presentó mi querido Pancho y que me encanta conocer a gente tan espectacular que pinta desde el corazón desde el sentimiento porque su arte es nai y el nai que es si buscamos la definición en el arte nai realmente es imaginación es entusiasmo es ilusión incluso inocencia es todo va reflejado ahí en el arte nai y me encanta y vamos a conocerlo primero tu nombre porque yo decía pronúncialo tú que yo no lo voy a hacer bien no viene de marruecos un artista que realmente tiene no pues yo ya he visto obra suya y me encanta pero me gustaría que tuvimos te presentara soy halid 20 30 años soy artista pintor fotovolista y modelo vengo a vivirme aquí en españa y norte estoy de paso aquí en marbea vengo a ver a mi amigo pancho me invitó para estar este mercadillo él porque está presentado aquí con su asociación y venía y me da el honor de conocer a vosotros y hablar en esta entrevista bueno primeramente quiero darte las gracias también por aprender español hablas español perfectamente lo hablas muy bien y podemos incluso se la entrevista en español así que me encanta de que todos los que vienen a españa ya sea marroquí o del país que venga que se integre hablando también en nuestro idioma no hablando el español así que muchísimas gracias si vienes a un país tienes que estar abierto a su cultura y intentar ser uno como ellos si no si no quieres no te interesa ya estás viendo país cuéntanos un poquito cómo empezaste con este mundo del arte cómo fueron esos comienzos por qué te dedicaste al arte pues yo desde pequeño por ejemplo pintaba dibujaba o pintaba en cartón papeles en la escuela eso pero empecé a practicar pintura y alienzo gracias a mi padre español un señor que conocí yo estuve trabajando una galería de arte a rabá es un señor español que vivía en rabá y lo conocí ahí maestro diríamos tu inspiración fue como mi maestro y mi protector es como es un padre para mí porque mi padre original murió cuando yo tenía nueve meses y la vida me ha regalado este señor pues ahí fue donde empieza a practicar la pintura al año 2015 yo creo que el mes 8 un mes o finales del mes 8 y mi primera exposición fue el año 2016 pocos meses después de pintar mi primer cuadro y tuve éxito vendí casi todas las obras en esta exposición y salió a la televisión marroquina de todo pues de ahí de ahí en mi país porque es mi provisión el arte es como prohibición para mí y ahora vengo a españa o no conozco el mercado no conozco a nadie y aún solo llevo tres meses aquí a nosotros a pancho que te van se presenta a todo el mundo no me habla me en que te inspiras cuando tú pintas porque yo he visto más enseñado algunos de tus trabajos y veo que tiene mucha imaginación no es como muy imaginario todo también representa un poco de inocencia es tu sobra en que te inspira para ello yo por ejemplo soy autodidacta nunca estudiarte y tampoco puedo explicar mucho porque yo siento bien en qué sitio a lo mejor la pregunta sería dónde te gusta pintar no en qué sitio te sientes bien para es que siento inspirado en cualquier momento y siento una energía pura porque para mí la energía la energía la verdadera energía es que la que saca cada uno de su fondo yo no necesito estar en un lugar o estar con alguien positivo para ser positivo no intento sacar mi energía de de mí mismo pues siento inspirado en cualquier sitio y amo lo que hago y así y la técnica que utiliza porque hay gente que le encanta la acuarela el óleo por ejemplo aquí qué técnica es la que te gusta utilizar uso todo trabajo con todas las pinturas con el óleo acuarela y acrílico la mayoría de las obras que trabajo normalmente con acrílico porque es muy fácil para secar se seca rápido el óleo tarda un poco más por eso sí y me gusta pintar tamaños grandes lo que no he visto en la que más bueno tendrá muchas obras me imagino no pero por ejemplo que no he visto son paisajes no te gusta más pintar lo que son figuras de personas o ficticia o paisaje bodegones que es lo que más te gusta representar porque lo que yo he visto no he visto por ejemplo ningún paisaje o bodegón no es que por ejemplo yo no no dibujo muy bien es que hago lo que me sale sin pensar sin pensarlo sin pensarlo a veces por ejemplo hago paisajes o eso pero son muy en allí muy diferentes si tengo unos cuadros por ejemplo y después te envío imágenes unos cuadros de casas y caspas así pero muy muy distinto no y también me gustaría hablar del color contigo porque claro yo ya cuento con una base que he visto cosas tuya no y te dije digo me impacta en los colores no por ejemplo ahora de pintar qué colores son los que para ti tú te sientes más a gusto con ellos no qué colores elegiría a la hora de pintar por ejemplo ahora estamos viendo un cuadro y te voy a elegir unos colores qué colores elegiría es que yo por ejemplo cuando estoy pintando está los colores ahí frente a mí y no lo pienso va mi mano mi mente a lo que sea así empiezo a pintar no no pienso que en qué colores antes ni el amarillo el rojo el azul si hago un toque rojo si se interesa algún día podía pintar en vivo frente a ti así lo ves bueno te tomo la palabra hacemos un día en el estudio de televisión y bueno para las personas que quieran conocer un poco más de ti de tus obras que quieran comprar alguno de tus cuadros como que ponerse en contacto contigo pues por mi número de teléfono mi página de instagram después mi página de instagram te la dejo kh punto vencar un después te la mando si te la mando bien que estás trabajando ahora porque estas que proyectos artísticos estás haciendo ahora si estoy haciendo varias obras quiero prepararme algunas obras para tener aquí porque estoy llegando recientemente llegando aquí no tengo mucha obra la mayoría de mi obra queda ahí en marruecos y también ahora depende de la pandemia no sé cuánto van van a normalizar las cosas tengo pendiente una exposición en italia y nápoles sí con galerista pero las obras las tengo que pintar ahí no llevarlas y ellos me dan un local ahí donde pinto las obras y expone ahí va a hacerme mi primera exposición en europa enhorabuena por tu trabajo por lo que hace vamos a hacer algo en directo ya quedamos nosotros y bueno ha sido un placer entrevistarte muchas gracias muchísimas gracias encantado muchísimas gracias por esta entrevista y por bien recibir muchísimas gracias a todos muy amables no 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 Música 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 Música